La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que el descubrimiento de civiles muertos en la ciudad ucraniana de Bucha plantea cuestiones sobre posibles crímenes de guerra. El Kremlin negó de forma categórica cualquier acusación relacionada con el asesinato de civiles en Bucha. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU tiene unos 50 empleados en Ucrania que han estado supervisando el número de muertos de civiles desde que Rusia invadió el país el 24 de febrero. Hasta ahora se ha confirmado la muerte de 1.430 civiles, añadiendo que el número real es probablemente mucho mayor, debido a las dificultades de verificación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este lunes un juicio por crímenes de guerra contra el presidente ruso Vladimir Putin y dijo que buscaría más sanciones después de las atrocidades denunciadas en Ucrania. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó con la máxima firmeza los reportes de tortura y asesinatos de civiles ucranianos a manos de tropas rusas. Y es que este pasado domingo, los socorristas locales hallaron 75 cuerpos en una fosa común de esta localidad. También se hallaron los cadáveres de 410 civiles en otros territorios cercanos a Kiev, retomados por las tropas ucranianas. Así lo informó la fiscal general ucraniana. Los periodistas de la AFP descubrieron unos 20 cadáveres esparcidos en una calle de Bucha y el alcalde de la ciudad informó que 280 cuerpos habían sido enterrados en fosas comunes. Las imágenes dieron la vuelta al mundo desencadenando una serie de condenas a nivel internacional, así como llamados a endurecer las sanciones hacia Moscú. Las personas muertas, todos vestidos de civil, se encuentran en una variedad de poses extrañas, revelaron los medios internacionales. Por su parte, el presidente de Ucrania, Zelensky, recorrió Bucha, pequeña ciudad cerca de Kiev, recientemente recuperada por las tropas ucranianas y donde el ejército ruso está acusado de haber cometido una masacre contra la población civil. Para Noticias 12, Luisa Centeno.